El primero, la pelota detenida, Caruso, que le gana a Zuculini y pone la pelota en el ángulo. Boca ganaba 1 a 0 y después iba a justificarlo. Muy buen cabezazo del marcador central. El segundo, tres toques, cuatro toques, ahí recibe Paredes. Un jugador fuera de juego. Pero no lo percibió nadie, ni los jugadores de Racing. Ni el propio Sajan, hubo reclamos en este aspecto para el asistente. Fue tan potente, tan rápido, con tanta dirección en remate, que ni siquiera hubo reclamos por esta posición que para nosotros era posición adelantada, fuera de juego. Después el tiro libre. La barrera de Racing que se comprime producto de esos empujones en los laterales. Y pasa por encima del último jugador. Uno de los que se movió. De todas maneras, el remate es preciso. Y Saja no reacciona con la capacidad que habitualmente tiene Saja. Después llegaría el gol de descuento. En el final controla Centurión con la mano. En el brazo, para decirlo más correctamente. Y Auche completa el trámite para el 3-1 final.